oye que bueno que estás aquí viéndonos a ti cuponero a ti que eres de plan ocho en nuestro caserío virtual este bájale dos si señor hoy no estamos en vivo gracias al divino creador pero estamos aquí como todos los días estamos aquí contenido gratis para ti en youtube tú no te puedes quejar papi qué programa te da a ti vídeo te pone tú sabes te pone bueno no eso es allá en patreon de cosas de cosas horribles pero prácticamente toda la semana porque dejamos ahora los lunes los lunes estamos martes a viernes martes a viernes aquí te estamos dando cariño ya tú sabes bájale dos estamos de martes a viernes a las cinco de la tarde porque ya comenzando este lunes te lo digo ahora para que no me empieces a escribir el lunes qué pasó que dónde están los lunes no vamos a salir más en vivo en youtube viene otro viene otro programa para los lunes pero es otra cosa no es bájale dos ok este que así que pendiente que eso viene pero te lo digo vamos a estar en vivo los lunes en patreon donde está el patreon patreon punto com slash gw5 network ahí nos vas a poder ver y para pues para que no te no pierdas tu semana nos ves en patreon los lunes y después sigues con tu semana por acá los martes miércoles jueves y viernes y el viernes tienes doble tanda si estás en patreon porque estamos tirando el contenido de del patreon más lo que tiramos habitualmente aquí en youtube y a veces tiramos cositas sorpresas porque correcto por lo regular siempre estamos tirando cositas sorpresas desde que empezamos desde que empezamos no queremos que se acostumbre porque tú depende como tenga un flujo de trabajo pero están saliendo cosas y la estamos tirando este así que es un es un contenido que está tratando de darle más por su dinero y el tier de 12 va a traer más cosas van a vamos a tener proyectos que solamente van a estar en en patreon no van a estar en youtube no vamos a hacerle aquí el gimmick este de tiramos algo en youtube y lo tiramos en patreon esto solamente va a salir en patreon y son de varios cosas que de varios de hecho que tenemos aquí vamos a estar haciendo contenido sabe que ese de 12 va a tener mucho más y va a tener baja de 2 obviamente incluido en ese precio hasta los escritos de historia con calle van a ir en ese de 12 cierto cierto así que está pendiente vamos a estar trabajando el patreon de verdad vamos a meterle bien duro a eso y si pero si estás aquí en youtube queremos seguir creciendo aquí en youtube eso nos ayuda un montón y solamente tienes que darle like darle share compartir este contenido y lo más importante suscribirte ya estamos a la ley de llegar a los 10 mil 500 pero nuestra meta son 12 mil 500 tenemos el caserío virtual si quieres pertenecer a él solamente tienes que escribirle al come a mí por instagram al come con calle o a mí me puedes escribir como head w on the square 5 estamos en podcast estamos si nos quieres escuchar y nos quieres ver puedes buscarnos head w 5 network en cualquiera de las plataformas de audio y sabes que el 31 este próximo sábado 31 le decimos adiós adiós babay pollito a la camisa número 3 de la trilogía del pato esa camisa se va de la venta y con eso cerramos nuestra trilogía del pato tú sabes que tú la quieres así que búscala ahora se ha vendido súper bien si quieres tener todas las camisas este es tu momento ok y ya saben para dónde voy cuál es cuál es la pregunta que yo hago ahora tienes problemas de bicho dios mío te tengo la solución cuando la encuentre este te tengo la solución elite exterminating wow llámalos al 787-244-8476 o síguelos en facebook e instagram como elite.exterminating si tú lo llamas ahora o lo llamas a cualquier hora pero llámalos y les dice quiero que el servicio me lo des porque vengo de bajale 2 sencillo te van a regalar el servicio del carro 2 por 1 para que no comas de mcdonald ahí está porque esas papas no alimentan esas cucarachas y no alimenta familia ahí está 35 dólares vale ese servicio solamente así que ya estás economizando te par de pesos y eso que te economiza lo pones para el payton de 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 exacto a gente me han preguntado si voy a abrir un tier para auspicio eso viene tengo que abrirlo vamos a hacer un tier para auspicio si tú tu negocio es un negocio verdad que no tiene unos ingresos grandes como para meterle una publicidad heavy vamos a tenerte aquí lo vamos a tenerte aquí el préstamo te vamos a tener un prestamito para que nos paga plazo el cachito el cachito exactamente el island finance tier exacto ahí vamos a tenerte el cachito para que entonces tú tires esa promo y que sale todo el mes cabrón por eso acuérdate nosotros no somos un podcast que sale una vez al mes exacto ni una vez a la semana exacto salimos todos los días cabrón salimos todos los días pero si tú te metes a ese patron y coges ese tier vas a salir todo tu comercial va a salir todos los días así que ponle ojo ahí y piénsalo súper bien y cuando terminamos de salir de esos bichos que le decimos a ellos come hasta la vista bicho y te paraste cuando tú has visto un gordo levantarse así cabrón nunca después de estar cómodamente sensado exactamente exacto y que ayer me descabroné la salud tú entraste por ahí así bueno es que cabrones ayer me tiró un maratón en casa en verdad por irresponsable no cortaba la grama hace hace más dos meses y ya ese pasto estaba a nivel yo consideré como que yo debería comprarme dos cabras y tirarlas en el pasto y que sea lo que dios quiera pues tú sabes las cabras por lo menos pero después alguien me dijo no pues las cabras se las roban y yo mierda cabrón yo no puedo tener dos cabras dentro de la casa cabrón eso toda la noche botando caquita en bolas de esas que ellas cabran botan y peleando con las iguanas y peleando con las iguanas ayer maté una de hecho ajá sí sí mandaste una María que buen maté que estén con el cristo amén y la maté feo porque tenía el machete y la cogí y la desmembré exactamente y yo dale quédate quieta ahí cabrona no entonces yo me paro con la cabeza frente al mangle yo la próxima que venga mira lo que hay así y la tiro y la tiro cómansela este bueno nada señores no se asusten yo no soy una persona violenta solamente con la iguana con esas verdes porque cabrón al igual que a las cucarachas yo yo mato cucarachas por no escuchar a mi mamá gritando ajá y mato a las iguanas también para dejar de escucharla gritar porque se comen se comen las orquídeas Gabi sí 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 bueno señoras y señores estos son los bajamentarios qué bonitos son los otros días los otros días que tuvimos el problema aquel calentoso me pidió con el secreto son errores técnicos sí sí no es que la vamos a quitar que se salvó porque eso fue un otro episodio me 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 ah diálogo que de hecho ya no nos pasa porque ya tenemos pacos y tenemos mil mierda pero se escucha me 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 él come 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 bueno señoras y señores ahora sí el primer comentario Gabi que tenemos en la tarde de hoy vénate por si acaso sí sigue siendo el mismo viene de parte de nuestro amigo necrótico que está también ahí en el país 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 movimiento como el ping pong está bien y yo soy el que me voy para el infierno como no ironía ironía de la vida sí exactamente y se come el piragüismo son los deportes acuáticos como el de kayak y canoa pero como un nugget de eso puede mover un kayak a menos que sea un paddle boat que se haga por las patas nada más el piragüismo cabrón el piragüismo yo como que no sé no sé por qué yo lo asocié con raspadera piragua yo también yo también yo dije bueno pues yo no camino pero ajá exacto con la boca con una espátula las chingas esculturas bellas que hacen Gabi mira dice nuestro amigo Cyrus 6k donde donde consigo un llaverito de eso es para regalárselo a un compañero de Testono Botsuana no sé no sé de qué llaveritos estarás hablando yo sé que hablamos algo probablemente pero wow tu compañero de Tono Botsuana pobre hombre nosotros borramos sí cabrón en verdad no sé papi nosotros grabamos lo de ayer yo ni me acuerdo de qué hablamos ayer mira Esteban Esquilín nos dice ustedes se imaginan el nugget en las olimpiadas especiales qué deporte haría comer el que más come cabrón porque en verdad eso es lo que hace exacto pero esto es un pero ser un equipo en dúo porque tiene que necesitar ciego para que le dé la comida es verdad es verdad exacto quien lo alimenta más aunque no te creas deberían hacer algún tipo de competencia para estos tipos de nuggets de rodar no ya yo sé una ¿cuál? esto con el nugget puede ser tiene que ser un equipo ok tiene que haber una pista de hielo ok y tú sientas el nugget lo empujas y lo haces así oh cabrón sí 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 yo sé lo que tú dices entonces empujan el nugget y en lo que él va caminando alguien va limpiando el hielo y el nugget va por ahí exacto flotando y entonces se mueve así ¿cómo que se llama esa mierda? no sé pero es de esos deportes que no tienen ni sentido de existir que con aquí se inventa esta mierda mira dice por aquí nuestro pana Iscariot Iscariot TV ah no pero Iscariot Iscariot B14 perdóname este hijo de puta ha escrito una frase en emoji Gaby ajá yo no sé cómo lo logró pero lo descifró pero el hombre ha puesto en emoji el cielo me cupió el infierno me devolvió y la tierra me quiere matar eh mira Bri nos dice este Gaby yo me sacrifiqué tu hermano dice que se sacrificó e hizo una investigación por meses sobre la pornografía en Texas ah coño gracias Bri gracias por sacrificarte por nosotros ajá mi descubrimiento fue que me salieron callos en las manos lo que se hace en nombre de la ciencia yo creo que tu hermano ha estado ha estado un par de meses en el en el en el en el paja fest eh oye eso está bueno para el viola de par el paja fest el festival de paja eh dice por aquí nuestro amigo mister Acevedo lo admito yo soy otro del club bellacos con tita amen los bellacos con tita los bellacos con tita eh mira dice por aquí el yo sí que la alterofilia es levantamiento de peso eh quien podrá levantar al nove cual de esos muchachos especiales podrá es que está difícil está difícil está difícil porque tú sabes el nove es algo que llevarían con un hand truck cabrón eso es otro buen eh deporte lanzamiento lanzamiento de nove cabrón la olimpiada no se nos va a estar más cabrón se agarran por los buñuelitos y lo lanzan exacto esta cabrón eh dice el yo sí también oye me gusta eso maduritas qué buenas son maduritas como tita eh cava 316 gaby nos dice el que robó la lechonera se parece a juan saca el de luma tiene un look puede ser hermano de saca dice se cansó de coger cantazos con la prensa y se desquitó con las morcillas mandándoselas por el culo el cabrón y termina con ochan pato y osuna mata pato eh genzo nueve nos dice ya no se puede decir viole app si se puede decir papá lo único que ya la verdad la a quien honramos con lo de viole park y viole app ya no se conecta este porque me parece que se fue en el chat gate de siempre el lunes a ver quien 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 viole ah si ya se fue se fue después del chat gate ah gente adulta peleándose por chats cabrones en verdad no pueden ser más ridículos los cabrones eh bueno señoras y señores que está todo liberado ya este no digo más nada eh exactamente todo se libera todo se liberó ya todo se libera ya eh bueno nada señoras y señores hasta aquí han llegado los comentarios gracias por sus opiniones gracias por sus historias eh algunos probablemente no se han levantado porque obviamente los que viven en el caserillo se levantan tarde así que nada ahora si vamos a las noticias con retardo estas son las bajas gracias Clayton por tanto eh bueno Gaby este tú sabes que a mí lo que me gusta es traer las noticias del día eh traerlas eh para hablarlas contigo pero para explicárselas aquí a nuestro público en Arroja Bichuela porque malo que bueno o sea como siempre les digo usted podrá decir que este programa es ordinario que somos groseros y que lo que hablamos es de caca cucu pipi tetas whatever está bien tienes derecho a pensar eso pero mamabicho nosotros te damos las noticias del día y eso no lo hacen en tus programas favoritos te damos las noticias masticas como retardo eso no te lo hace el pato echente y eso que lo queremos queremos y queremos este dice por aquí Gaby nuestra primera noticia está buenísima se llama diente de oro esta te va a gustar cabrón deja que me llegue aquí la señal muy bien pues Gaby un moreno de Massachusetts llegó a Puerto Rico ajá y tú sabes obviamente a pasar la cabrón eso es una libro un moreno de Massachusetts llegó a Puerto Rico exactamente las aventuras de diente de oro este como golden boy es que en casa tanto mi mujer como mi madre están viendo una novela llamada golden boy golden boy es turca cabrón es la cosa más terrible que yo he visto en mi vida todo es bochinche todo es todo el mundo está bueno casi todo el mundo hay gente fea sí los malos ah ok sí sí los malos están feos pero los protagonistas están on point cabrón hasta las que limpian están buenísimas tú sabes qué es esta qué mierda novela y el taco exactamente entonces sabrá Dios ellos no se llaman ni golden boy pero es que acá le llaman golden boy el hombre está bien mierda sí cabrón golden boy suena a porno literal entonces este muchacho joven que es el golden boy que se llama Ferit tiene nombre de medicamento para la diabetes Ferit me toca tomarme la Ferit con Ferit 936 no te va algunos efectos secundarios pueden ser sangrado al cagar y a qué hora la dan después de las noticias a las 10 y media a las 10 y media a las 10 y media tú estás viendo golden boy golden boy cabrón sí porque a mi mamá le gusta la mierda cabrón a las 10 y media de la noche y me la chupo completa mucha marihuana mucha marihuana y haciéndole preguntas como que cómo se llama esta ajá y cuál cuál es el rol de ella este y hay mucha chillería y señoras mayores chingando con con nenes claro porque ahora todo es diferente sí exacto exactamente pues nada Gabi mira volviendo a nuestro amigo de Macha Sucha ajá pues el el hombre llegó a pasarle a cabrón y le dije y le dijeron oh you gotta go to la placita men porque eso es Chanico al anda ahora pues hermano dice la policía de Puerto Rico que este hombre de 32 años ajá estaba pasando la cabrón allí en la placita cuando de momento fue interceptado por dos individuos a bordo de un vehículo blanco probablemente es un Nissan o un Yari y bajo amenaza con un arma de fuego lo obligaron a montarse en el auto cabrón ok luego le cayeron a puños en el auto y le dieron tanto puño cabrón que ah y con la y con la culata de la de la pistola también le metieron también le metieron en varias partes del cuerpo incluyendo la cabeza entonces los asaltantes le robaron la billetera le robaron documentos personales le llevaron 100 pesitos en efectivo le llevaron el reloj marca Burberry le llevaron un iPhone le llevaron dos cadenas bañadas en oro con diamantes valoradas en 200 dólares que clase miel de cadena tú tenías negro cabrón tú tenías una miel de cadena cabrón eso no vale nada cabrón con diamantes 200 pesos loco tú eres loco cabrón te merecía te merecía te merecías esto y más mira les robaron unas pantallas de oro las pantallas valían 700 pesos las pantallas valían más que los collares cabrón y lo cogieron con un alicate y les robaron el diente de oro porque eso valía más que el cabrón collar cabrón eso no es bañado eso es de verdad cabrón cabrón le sacaron el diente de oro si eso está pegado cabrón yo estoy seguro que lo cogieron con un alicate para sacarle esto porque es imposible es imposible que a golpe no iba a salir a menos que te dieran un golpe en la culata con la culata de la pistola y pues escupieras par de dientes pero es imposible que tú sabes luego de esto dejaron al tipo tirado en el piso y pues el pana fue trasladado a un hospital de área donde el doctor de turno cabrón le cogieron cuatro puntos en la cabeza diablo de verdad le cogieron cuatro puntos de sutura en la cabeza pero nada su condición es estable así que esperemos en Dios que el hombre pueda encontrar su diente de oro pronto mano para que pueda así comer porque yo yo te entiendo papá a mí me han quitado todos los cordales y a veces cuando se va comida para atrás es un asco eso está cabrón loco que te roben hasta el diente de oro cabrón desde todas las cosas que te quitaron que es lo más que te dolió pero esto no es el tipo de verdad porque si no ellos dicen coño tiene esa boquita bueno pero aparentemente el diente estaba por esa misma área yo nunca Manchester Dental no hagan una foto tan fea como esa cabrón quien vende eso afeita el cabrón parece que estaba comiendo algo o se quedó dormido y tiene baba seca ahí tiene condiciones en la piel cabrón mira para allá como tiene esa piel tan jodida quien usa ese cabrón de modelo cabrón yo no sé en verdad esto es de Manchester esto es de Inglaterra ay mira la mira la Soria pues te lo estoy diciendo ay yo no me fijé en esto cabrón esto es más que no se lo puede ser y si fuera una foto de stock lo puede entender pero es manchesterdentals.co.v ay Dios mío realmente esto es un anuncio esto es un cliente ellos lo tienen de ejemplo cabrón y es como que enfócate en el oro olvídalo de más dientes 100% satisfechos mira la sonrisa que lleva haremos que la gente se enfoque en lo más importante en tu diente de oro y no tocamos muela que es lo importante ya lo en ok están cabrones yo no me había fijado desde la padre amado de la psoriasi que tiene ese hombre o se comió o se comió una mallorca una de las dos pasadas no eso es condición de gente blanca gaby ahí damas y caballeros condiciones condiciones de gente blanca que asqueros y después nos burlamos a los negros no 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 chacho además la gente negra envejece mejor que nosotros si verdad mi vecino es dominicano tiene 83 años tú lo ves y tú piensas que tiene 50 y pico desde los 50 hasta los 80 y pico tú no notas ningún cambio en su cuerpo se ve igual si porque si es como si le hubieran dado la arma al diablo no cabrón bueno nada señoras y señores ustedes saben que luego de la pandemia empezaron a dar el púa lo que aquí le dicen el púa que es el pandemic unemployment assistance para verdad toda la gente que pues obviamente no no podían trabajar por el simple hecho de que no tenían un lugar a donde llegar a trabajar porque verdad todo el mundo estaba cagado no sabíamos qué carajo iba a pasar estábamos comparándolo casi a la a la plaga bubónica cuando resultó ser un maldito catarro este pero un catarro que mataba un catarro que mata exacto yo perdí gente por eso no no yo sé yo también pero en verdad lo más que perdí fueron viejos no no yo perdí un pana joven ah de verdad yo estuve con COVID 30 días ah bueno a mí me dio el COVID el de verdura no le queda ahora que era el catarro exacto el catarrito a mí me dio el de verdura entonces salí y el pana mío que es director David Aponte entró le dio y entonces entró al hospital y él tenía condiciones antes o sea lo que lo jodió él es que él tenía condiciones de nasal entonces estaba cantafrín y todas esas jodiendas y por ahí le dio una pulmonía le jodió después le inducieron una coma le dieron tuvieron que dar diálisis y de ahí no fue más papá sí sí le tocaba le tocaba le tocó este la cosa es que pues dieron estas asistencias sociales para el que no pudiera trabajar de hecho yo yo estaba trabajando en esa época y cuando a mí me botan de aquel trabajo donde estaba por razones injustificadas tener que bregar con el desempleo regular en un momento de desempleo pandémico fue una mierda y gracias a cabrones como estos mi solicitud tardó con cojones pero era que la gente estaba haciendo fraude a todo lo que da con esta mierda loco pues ahora es que están empezando a meterle mano a todos estos cabrones que hicieron fraude con el PUA si usted hace fraude con fondos federales usted es un pendejo porque eso está más vigilado que el carajo la cosa es que Gaby un gran jurado federal emitió 32 acusaciones por fraude al PUA aquí en Puerto Rico con un esquema de fraude que asciende al casi millón de dólares pero pregunta pregunta ¿cómo cómo brega la ¿dónde viene el fraude? eran personas que estaban trabajando y tenían ingresos ¿cómo se descubre este fraude? porque estaban inventando seguros sociales los cabrones ay diablo cabrón y es como que pero porque en ese momento estaban soltando era tanto que no verificaban verificaban exacto pero ahora cuando empiezan inventando cabrón ¿cómo tú quieres inventar un seguro social? no yo me imagino como que ¿cuál es su seguro social? 1-23-45-67-89 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ¿y con quién tú naciste? con Cristo cabrón exacto no y exacto este cabrones si usted sabe algo del seguro social pues de acuerdo al estado donde usted nace son los primeros tres números como si code por ejemplo en Mississippi siempre empiezan con 385 en Puerto Rico siempre empiezan con los 591 a 597 Florida son 8 algo Nueva York es 250 algo dependiendo el área donde usted haya nacido pues esos primeros tres números te lo van a decir eso tú sabes estar inventando números no es la solución pues dice aquí que aparentemente los imputados de esto Gaby presentaron solicitudes fraudulentas al departamento del trabajo para recibir los beneficios del desempleo que incluían fondos del PUA utilizaron números de seguro social falso y los beneficios fueron enviados a través del correo cabrón en forma de cheque que los acusados obviamente no estaban autorizados a recibir entre los acusados cabrón hay gente que recibió 21 mil 576 dólares bueno hubo uno que recibió 40 mil 500 hubo otro que recibió 66 mil 390 pesos 30 mil 18 mil 49 mil que ni cruce veré que cogió un cheque bueno 49 mil pesos Michael Torres Michael Martínez Torres que recibió 22 mil pesitos tenemos otra que cogió un Nature Lee Fond que cogió 35 mil menos de la misma Fond sabrá Dios cabrón mira lo menos el que menos cogió el que menos cogió te voy a decir el que menos recibió dinero el que menos cogió se fue con unos tranquilos 17 mil dólares si si muchachos está buenísimo mira estos cabrones enfrentan penas de hasta 20 años de prisión por fraude postal 10 años adicionales por robo de dinero al gobierno y hasta 5 años adicionales por uso indebido de un número de seguro social no existente y uno saca cagado habré contestado esto como es ajá exacto no me joderan porque contesté esto no y uno ahí asustado porque el punto controvertible ajá ay Dios mío yo mentí y estos cabrones ajá exacto llenando esa mierda dale nene dame 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 tres números 840 840 dame dos más 30 30 y cuatro más ahí está ya un seguro social exactamente sacamos a quien de la muerte exactamente deja que no se parezca nada mira las acusaciones contienen solo cargos pero no constituyen evidencia de culpabilidad cabrón a la verdad que en ese momento era bien fácil porque te acuerdas que los hijos de la reportera también exacto cabrón todo el mundo pedía y le mandaban los chavos cabrón los de San Ignacio eso eso el colegio San Ignacio como si necesitaran esos cabrón ajá exacto gente de padres con dinero porque cabrón yo estudié en San José nuestra competencia era San Ignacio las gatitas de San Ignacio bueno ellos nos decían las conquistadoras a nosotros el colegio de patos lo que son o sea que el carajo tiene hombres nada más en un colegio sí cabrón este y después nos quejamos de cómo están ahora exacto cabrón comiéndose los culos haciéndose los sangres porque tú pones a tu hijo en una escuela homoerótica y después transicionan exactamente y se ven mejores de nena que de hombre y después adquieren talentos como enrollarse el pene como maquillarse bien tengo papel no joda ay la pana la pana que da clase yo creo que lo envié sí 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 cómo enrollarse correctamente el tronco y el y el eso tiene que ir junto con el real dick versus dildo challenge sí 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 aquí tirando producción al aire sí porque tú sabes porque youtube nos pone a nosotros de amarillo pero permite con hije puta pato te diga si eso es un bicho de verdad o si es un dildo gracias youtube gracias y se nota que los que controlan google son unos degenerados diálogo gaby 32 personas llevándose hasta los clavos de la cruz y yo estuve yo estuve desde que me fui hasta que me pagaron ajá un año y un mes ah diablo para recibir chavos para recibir chavos cabrón ah diablo entonces trata entonces porque tenía un fucking punto controvertible de eso tratando de bregar con esa mierda a ver qué carajo era lo que faltaba al final cabrón tú sabes por qué recibir dinero porque iba a tardar más porque una persona sabes yendo al departamento del trabajo yo tuve que ir mamarme una fila que estaban todos viniendo por el púa y yo les decía a los sabes a los de las oficinas miren yo no vengo por púa yo vengo por desempleo regular por favor ayúdenme primero que tuve que decir que si no me ayudaban me iba a suicidar me mato me mato entonces tienen que activar el protocolo de suicidio entonces por suerte la persona que me atiende me conoce de las redes y me dice tú eres un hijeputa tú no te vas a matar nada y yo no cabrón es para que me atendieran esto era para que me atendieras cabrón y dice pues dale pues yo te voy a ayudar con esto gracias a esa mujer que se apiadó de mí sabes bregó la situación y ah no si esto es una bobería ya te lo aprobaron y dice te va a llegar todo el dinero de un solo de un solo cantazo y así fue cabrón y así fue entonces me llegó un cheque nueve mil pesos y me lo huelí en perico y por eso lo tenemos aquí gracias a esa vuelta está aquí en Baja León exactamente por romper el bico exacto lo último que me sobró del cheque lo usé para irme de rehab a poder regresar como un hombre nuevo y ahí para adelante está aquí con nosotros exacto y ya saben por qué volví a engordar sí nada le decíamos lo mejor a estos 32 acusados era volver y ser flaco exactamente o dejar esa mierda y engordar exacto como quiera me voy a morir pero por lo menos está más lenta bueno señora está más lenta una muerte más lenta cabrón voy a vivir más dice de la mañana yo debo hacer algo pero que se joda mientras me como un cupcake en cada yo tengo que mejorar mi alimentación sí pero qué bueno está esto sí exactamente Gaby ajá alguna vez tú has robado en una tienda como los 15 16 años de verdad sí por joder por ver si exacto un robo y un pendejo ese de uno lo que se roba son boberías y yo creo que uno lo hace por el thrill por sentir el nerviosismo que eres malo que eres malo ajá exacto me pasó una vez cuando existía la base de Seiba ajá yo voy para allá con mis abuelos entonces en el yo no sé si era el PIEX o en la tienda donde uno compraba televisores y toda esa pendeja mis abuelos estaban con mis papás comprando algo y yo andaba por la tienda y llegué al área de los videojuegos ok ajá perdón en esta época lo mío fue una corbata ah guau qué mierda en esta época este estaba todavía bien pegado un sistema yo me robé una corbata no yo tampoco sé para que yo me robé esto ajá nada este en esta época pues estaba el Nintendo 64 eso fue en dónde en la base en la base en Seiba cuando existía la base en la base militar en la base militar cabrón bello bello entonces eh había un juego que mis papás no me querían comprar ajá que era creo que se llamaba Conker's Bad Fur Day y algo así porque era muy era muy era muy vulgar muy grosso o sea imagínate que el juego eh yo creo que fue fue un juego de Nintendo 64 que pasaba el Mature yo creo yo creo que decía A.O. ok Adults Only ajá este y pues obviamente mis papás no querían comprarlo porque ya tuvieron el problema de que una vez me compraron Mortal Kombat y este y ahí vieron ¿cómo es ese juego nene? y de momento estás viendo gente decapitada mutilada y dices ¡oh! Dios mío no hijo mi hijo es un asesino en serie 2024 igual hermano exactamente exactamente pues la cosa es la cosa es que estoy yo allí y yo estoy viendo que no hay nadie en el área estoy mirando así y yo coño no hay nadie este es el momento para yo cojo la cajita la abrí saqué el jueguito me lo embolsillé dejé la cajita bien bonita ahí y cabrón no pasó nada y yo dije ¡wow! cabrón me salí con la mía sigo por la tienda estoy acompañando a mis papás por el por el área de las compras y bla 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 y de momento ellos pagan y al salir ¡pum! se para alguien frente a nosotros y porque el robo es cuando sale exactamente 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 y me dice ustedes son los padres de este muchacho sí ¿qué pasó? por favor acompáñenme entonces llega el momento llegamos a un cuarto cabrón y y me dicen ¿tú te robaste algo? y yo ¡yo no! yo sería incapaz jamás en mi vida Cristo amado ¡nunca! cabrón de momento prendieron 30 monitores y estoy yo robándome el juego en 20 distintas posiciones cabrón y yo ¡ay! mi madre y así mismo hice en el bolsillo ¡tome! no me hicieron no me hicieron no me hicieron nada pero no te tiraron el deja que llegues a casa no no o sea bueno mi papá sí mi papá sí este que de hecho ese fue el día que mi abuelo se enteró que a mí me importaba un bichoso opinión porque porque mi abuelo iba todo el camino diciéndome qué vergüenza me da mucha vergüenza lo que hiciste y ¡ay cabrón! a mí me importa el carajo lo que tú pienses de mí a mí me pararon cuando salí con la con la colbata ¡uh! de verdad este tengo los zapatos pero por lo menos te querías vestir clásico cabrón me imagino que yo tenía alguna algo porque tenía eran unos zapatos que sí lo había comprado a comprarte los zapatos pero te robaste la colbata y cuando salí me dijeron caballero usted caballero yo con 16 años ajá este usted quiero ver que usted tiene ahí en la bolsa y yo dije ok y abrí la bolsa y vino miró los zapatos los zapatos y no vio nada y no jodió o sea no rebuscó y las de esto estaban dentro del zapato ok la colbata cabrón que fue lo que me llevé realmente fue un robo bien pendejo pero me dejaron ir ah de verdad no no pasó nada que leche cabrón yo creo que el tipo dijo tú una mil de colbata tú cobrís mierda si exacto y gastó como 40 y pico de pesos los zapatos los zapatos los zapatos cubren el robo de la colbata y me dejaron ir pues mira por eso estoy en la libre comunidad exacto una que no está en la libre comunidad y también robó fue una mujer que este hoy estamos aquí que es hoy hoy es 27 ajá mira hace par de días atrás nuestra amiga Wilmarian Burgos Santisteban Dios mío tiene nombre librería residente de Arecibo de 27 tiernos años fue a visitar la tienda Always 99 qué mierda cabrón Always 99 en Plaza del Atlántico en Arecibo y cabrón esta se fue más a switch que nosotros porque esta cabrona amenazó a los empleados con un arma blanca y se llevó par de 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 se apropió de mercancía pero en realidad lo que cogió fueron par de cover de cama qué mierda cabrón y se los llevó confiendo ¿qué qué es esto? eso va para Patreon eso va para Patreon cabrón qué asco cabrón será más para joderte Dios mío si quieres saber lo que le acabo de enseñar en Patreon eh nada pues la pana fue para allá para Always 99 cabrón y trató de ponerse a robar y la llevó y se llevó par de colchas y este y amenazó y amenazó con arma blanca a los empleados Gaby esto está bien mierda pues cabrón saliendo con su colcha corriendo la arrestaron los guardias cabrón yo lo que quería dormir limpiecito si mano eh nada la llevaron al tribunal de primera instancia en Arecibo y le respetaron una pequeña fianza de diez mil pesitos la cual nuestra amiga no prestó no prestó y pues obviamente está conociendo la comodidad de la cárcel en Bayamón eh hasta el seis de septiembre cuando va cuando verdad va se va a dar su vista eh nada señoras y señores vamos a conocer a la ladrona de Always 99 que mierda espérate es la mujer más bella del mundo Always 99 cabrón yo no sabía ya yo no me acordaba si eso existía hay tiendas que son como de una época verdad y Always 99 es algo que tú pensarías pero eso existe todavía pues si existen de hecho frente a Walmart de Santurce hay un Always 99 y ese está cabrón porque entran por al frente y había otro que era de ropa 19 eh era algo como 19 pavas nací a los cabrón pavas pero era una cosa así como 19 o 19 ah sí sí yo creo que yo creo que era más o menos de la misma gente pero era como de ropa también estaba todo a peso todo a peso que nada de eso y al día vale a peso nada no es que nunca han vendido nada a peso les queda el nombre exacto entonces tú ibas ahí como que todo empezaba en tres pesos y tú decías pero vea que no era todo a peso pero yo me puedo imaginar esto en sus sábanas o nuevas con el cuchillo yo me la imaginé ya en su casa ahora fíjate una cosa tiene un ojo más alto que el otro sí porque eso que te decía acostadita en la cama no se nota no cuando se cuando eso se alinea cuando se viene eso es un placer que alinea ojo exactamente la papi que el chicha es la alinea ojo parece que estaba mapeando y sacó bendito sí cabrón y la acertaron por el moño creo que dejó el arroz haciéndose eso se quemó eso se quemó bueno porque esa no se va a hacer arroz tradicional arroz era cabrón sí seguro nada le decíamos lo mejor a la señora de always 99 arroz era sustancial eh Gaby el bachatero del diablo viola una orden de acecho ajá sí cabrón tú sabes que ahora ya pronto viene una película de transporte llamada el bachatero del diablo Dios mío es que se parece tanto se parece con cojones se parece sí pues mira Gaby en realidad lo que pasa es esto se trata de un hombre llamado Emanuel Mercado de 37 años de atillo que aparentemente y alegadamente antes de ayer violó una orden de acecho por allá por el pueblo que apesta vaca atillo aparentemente pues tú sabes este hombre que se le puso una orden de protección verdad porque parece que le gusta fuetear a sus parejas pero él no puede vivir sin ella cabrón sí eso siempre pasa no puede sabes ese tocar de amor tóxico exactamente y tú sabes cuando ella le cogía los huevitos y se los tocaba así ¿de quién es ese huevito? exacto como si fuera por con esas cosquillas cuando estás así te sobran las bolas viendo Netflix él extraña eso lo quiere seguir entendiendo su vida no y pues lastimablemente pues él dice coño yo quiero sentir eso otra vez y trató de ir a casa de su expareja la cual llamó a la policía y fue arrestado el bachatero le dijo esa bolita yo no las toco más exactamente no hay más cosquillas para tus huevos y nada fue llevado al tribunal de primera instancia en Arecibo que fue ahí presentado ante el juez David Alfaro Alfaro que lo vio y dijo otra vez aquí cabrón tú vas a seguir con esta mierda pues que me gusta que me sobren los huevos ahora te voy a mandar para que te sobren los huevos de verdad y lastimablemente para él le espetaron una nueva fianza de 50 mil pesitos la cual no pudo obvia y ahora va para el sitio ahora va para Bayamon así que nada damas y caballeros les presentamos al bachatero del diablo es el hombre más bello del mundo mi nombre es Cocaine mira eso cabrón así es que hace cuando ve a la jeva cabrón que bueno un poco retardo que buenos rizos tiene este hijo de puta y una mala mirada interesante si verdad y se muerde los labios estos sexy este mockshot para la policía fue fue un photoshuting él estaba él sabe él estaba posando cabrón dijo vete que te vamos a poner la foto él hizo déjame arreglarme el pelo un poco retardo ay cabrón de verdad pero es un sexy sexy si no sexy sensual sexy sensual tú te mandas hacer sorrisos y no te salen a mí no me sale eso así naturalmente a mí no me sale mujeres que pagan sin típica de peso por hacerse exactamente y compran mierda por chain y sexy sensual cabrón nació así nació así y va a morir así que es lo más cabrón bueno pero nada le decíamos lo mejor al bachatero del diablo y por último para ya ir terminando Gaby sabes quién se va a quedar en la gran familia de Guapa el lugar que tú sabes Guapa que es un tremendo ambiente laboral que habla mierda los hombres y las mujeres se quieren mucho no aman a las mujeres aman a los hombres nada más pero tú sabes tienes que hablar mierda de Alexis Sarraga para quedar como que ellos defienden a la mujer boricua pero cuando estaba Lenín no defendían a nadie no hablamos de la casa pero ofendemos nos ofendemos con los de afuera pero tú sabes que dijeron coño para que ellos vean que nosotros aceptamos a la mujer y la queremos vamos a traer a una maltratada y trajeron a Jennifer Fungense que se va a quedar en Pégate al mediodía Gaby la empresaria presentadora que obviamente no sabe ni cocinar un buen pancake va a unirse oficialmente al programa Pégate qué talento qué talentazo talentazo la van a poner a cocinar para que vean que no sirve dice para mí es un honor que me den la oportunidad de unirme a un programa tan exitoso Gaby como lo es Pégate al mediodía que llega a los que ha llegado a los hogares puertorriqueños a mi hogar no llega esa mierda por 14 años wow les agradezco a mis compañeros por recibirme con tanto cariño a Gilda Santini a Sunshine Logroño que me han dado herramientas para crecer a la gerencia porque confían en mí la gerencia como que tú vas a estar por un mes como mucho y al público por los mensajes de apoyo que me envían todos los días fueron cuatro exacto fueron cuatro y dos eran quién es esa puta sáquenla sáquenla en Superchef me caía mal mira dice que la entrada de Mrs. Fungensi se oficializó cabrón le hicieron hasta un opening ajá sí en el que aparece Jennifer y también hicieron un statement que dice Jennifer ha estado con nosotros como presentadora desde que era participante de la primera temporada de Superchef Celebrities durante este tiempo se acopló a los compañeros ha tenido un gran apoyo de la audiencia sí 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 dos viejos bellacos la comunidad dominicana está loca sí sí el cielo la escupió el infierno la devolvió y Sunshine la quiere matar dice que ella ha demostrado el deseo que tiene de ser parte de este show es una mujer puntual es aplicada con todo excepto hacer pancakes con todo lo que se le asigna incluso Sunshine y todo el elenco la han apoyado y hasta le han dado consejos que son bien recibidos como apagar un carro exactamente el botoncito este para prender el carro cositas así le damos la bienvenida a nuestra gran familia en producciones Sanko y sabemos que el público también lo hará comentó la señora Gilda Santini productora ejecutiva del espacio que se emite de lunes a viernes de 11 y 30 de la mañana a una de la tarde Jailene Sintrón Natalia Rivera Alfonso Alemán Melwin Sedeño Carlos Torres Nelson del Valle Carla Michelle Sánchez y Akerli Sedeño se mantienen en el programa está larga viste pero está bien estos cobran excepto Jailene Sintrón estos cobran 50 pesos exactamente este pues mira todos esos se van a mantener en el programa que cuenta también con la colaboración de Junior Abrams Edwin Emil Moro y Maurín Chiclana que esos esos cobran 25 ok están por intercambio para crecer ahora bueno ahora este Fulgenci va a estar entre Jailene y Natalia ok son las más que no exactamente exactamente pero no cobra igual no no va a cobrar lo mismo no es tan agradable y es más o menos igual de bruta pero pero te necesitamos otra nena pero pero hace falta tetas aquí y Sunshine sabe de eso sabe de tetas exactamente así que nada señoras y señores hasta aquí han llegado las noticias con retardo bueno ya sabes lo que tienes que hacer dale like dale share comparte este contenido y suscríbete suscríbete al canal que estamos subiendo por ahí para abajo ya estamos llegando a los 10.500 suscriptores gracias a tu a tu suscripción que llegaste aquí y te quedaste quieres pertenecer al casero virtual escríbenos el come a mí el come con calle o a mi GW underscore 5 y te pasamos la llave sabes que estamos en Patreon estamos ahora en en patreon.com slash GW5 network nos puedes conseguir allí los lunes vamos a estar en vivo comenzando este primer lunes septiembre 2 comenzamos los live en Patreon a las 6 de la tarde lo estamos diciendo vete ahora mismo y y tírate ahí el tier del plan 8 para que con 8 pesitos nos puedas ver ahí y puedas continuar tu semana como siempre lo estamos haciendo porque de martes a viernes estamos a las 5 de la tarde aquí en premier los dejo con el come bueno señoras y señores hasta aquí ha llegado este magnífico episodio yo soy su host Carlos el come junto al gran Gabriel Nieves por la por talatín por talatín perdón señoras y señores hasta mañana será recuerden el cielo me escupió el infierno me devolvió y la tierra me quiere matar no 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 ¡Gracias por ver el video!